¿A qué jugaban con tus hermanos? ¿A qué jugaban cuando estaban chavitos? Pues yo siempre era el que hacía las obras de teatro, o sea, te lo juro, ¿eh? Te lo juro, era así de, a ver, ahora vamos a montar Peter Pan, porque mi papá fue el que... Yo me enamoré de esta carrera, porque me acuerdo que nos llevó a ver en el Teatro Insurgente una obra que se llamaba Calle 42. Ah, claro, un musical importantísimo. Ah, impresionante. Y yo me acuerdo que cuando había un momento en el que salían en una parte que era, quiero dinero, que bailaban tap y estaban bailando sobre unas monedas y yo dije, guau, yo quiero hacer eso. Yo quiero dinero. No, yo quiero dinero. Yo quiero dinero. No, sí, pero fue como una parte en la que dije, qué mágico. O sea, poder cantar, bailar, actuar, que la gente te aplauda y poder sentir eso en el escenario. Y dije, yo quiero hacer esto. Sí, eras mucho más sensible. O sea, eras más artístico, mucho más artístico que deportivo. Ajá, ajá. Y entonces de chiquito, entonces me dices, te eras de chiquito, entonces jugaban entre los tres. Tú eres, me dices, el de en medio. Sí, y mi hermano sí era más como de basquetbolista y futbolista y tenía esta parte más con mi papá en la que conectaban. Y yo, ya sabes, era más como pegada a mi mamá y yo me iba y me sentaba con mi mamá y quería opinar cuando hablaba mi mamá con mis tías y quería yo y de pronto veía a mi mamá que se maquillaba. Y entonces yo la veía maquillándose y de pronto ya sabes, era de mi mamá. No, 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 vete para allá y ya sabes, de chavito. Porque estas ideas arcaicas que antes eran así de, no, 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 los nenes con los nenes. Las nenas con las nenas. Los nenes ganó. Pero pues sí, eran estas cosas, ¿no? Y mi hermana y yo éramos muy unidos hasta que llegó ella de pronto a los 12. Yo me acuerdo que fue, nos bañaban juntos, ¿no? Y de pronto que llegó. Ah, eso es básico, casi todos los hermanos nos bañaban juntos. Hasta que hubo un momento que me acuerdo que mi hermana, cuando crece este pudor de, un día mi hermana me cerró la puerta y para mí de chavito fue así de, ¿qué pasó? ¿No? No, 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 no. Entonces mi hermana entró como esta onda de adolescente incomprendida, así de, no te metas a mi cuarto y ya nada. Y yo decía como de, pero, éramos amigos, ¿no? Entonces pues ya yo me empecé a volver como más rebelde, literal. Entonces yo agarraba las barbies de mi hermana y les cortaba el pelo y les pintaba la cara así con plumón. ¿Pero por molestarla? ¿O por stylist? Pues no, 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 no por stylist. No, por fregarla. Ajá, como que me empecé a enojar como de, de que me alejó un poco de ella, ¿no? Y como que mi hermano y yo empezamos a crecer distinto. O sea, porque ya mi hermano era como que el basquetbolista, el futbolista. Y yo, y como compartíamos cuarto, o sea, yo quería escuchar a Gloria Trevi. Y yo quería escuchar, ¿sabes? O sea, como que mi hermano me decía, ¿qué es eso? Y yo, pues, ¿quieres escuchar a Gloria Trevi? Sí, entonces, ¿qué escuchaba él? Pues él creo que escuchaba a Lynn Biscuit y escuchaba estas cosas que, pues, para mí, o sea, no compartíamos para nada gustos musicales. ¿Tú supiste desde algún momento en la infancia, en la infancia muy, muy chico, o sea, muy joven todavía, de, oye, yo soy distinto? No sé si ya decir soy gay o no soy gay, pero es, ¿yo soy distinto? ¿Lo sentiste desde muy chico o fue mucho más? No, claro. Yo sí lo sentí desde muy chico. ¿Cómo? ¿Cuándo te acuerdas? ¿Y cuándo fue el momento? Y dices, no, no, o sea. Yo creo que cuando vi He-Man. ¿Cuándo viste He-Man? Cuando vi He-Man, güey. Digo, pésimo el corte de pelo que traía He-Man, pero cuando le vi esos músculos dije, He-Man. Te voy a decir una cosa. O sea, yo no quiero culpar a los que hacían las caricaturas de esa época, pero ¿qué pedo, güey? O sea, estaban musculosos todos, güey. O sea, los halcones galácticos, He-Man, Leono. Leono sí estaba bien papazote. Claro. O sea, claro, G.I. Joe, todos estaban acá. Entonces, la verdad es que yo me acuerdo que mi primera chaqueta, güey, que ni siquiera yo sabía que era chaqueta. O sea, eran como nueve años. Ajá. Y pues yo me agarraba mi chetito, mi cosita así. ¿Y tú dices chetito porque no tienes circuncisión? No, yo sí tengo circuncisión. Entonces era champiñón. Era mi champiñón, sí. Y entonces, y no sé por qué la tengo porque ni soy judío, güey, pero era porque nací en los ochentas. Pero yo tampoco soy judío. Era moda, güey. Sí. En aquel entonces era moda. Mucha gente tenía la circuncisión sin... Si nacieron en los ochentas, era moda. Entonces, me salía como una lagrimita porque pues ni todavía se formaba el semen a esa edad. Y yo me acuerdo que me sentí súper culpable, güey, porque yo dije... Pero te empezaste a frotar. Te voy a dar un ejemplo. No sé por qué. Yo me acuerdo que yo sentía los cojines. Ajá. Y tú es como que te sentías haciendo los cojines y dices, ay, güey, qué rico se siente. O sea, porque empiezas a mover el cojín y tú todavía no sabes, eres un niño. Pero tu cuerpo reacciona porque hay una biología tuya que empieza a sentir, en mi caso, el cojín. ¿No? Pues yo todavía no sentía el cojín. Ajá, 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 o sea, no me acuerdo si fue el cojín o fue un frotamiento, pero fue algo. Pero fue con He-Man primero. Y luego fue obviamente León, o sea, con el Galáctico. ¿Viendo la caricatura? Sí, viendo la caricatura. Ok. Y yo dije, oh, no, algo está pasando. Oh, no, oh, no, oh, no, 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 no. Y pues ya resulta que mi hermana, ok, mi hermana esto lo sabe, pero, ok, sí, sí lo sabes, Jasmine. Así no cuéntame. No, así lo sabe. Entonces, su mejor amiga de aquel entonces, porque mi hermana estaba en el Instituto Miguel Ángel, o sea. De puras niñas. Mojas, o sea, padres, era el pedo, era la moda en aquel entonces. Y entonces, su mejor amiga tenía un hermano. Ah, ahí viene, ahí viene la historia erótica. Señoras y señores, prepárense. Y entonces, tenía un hermano que éramos nosotros de la misma edad. Y yo creo que él también veía a He-Man y este tipo de cosas. Entonces, me acuerdo que un día, cuando ellas estaban jugando, pues, nos pusieron a jugar a nosotros también. Estábamos en su cuarto jugando justo con el castillo de Grayskull. Y entonces me dijo él, este, oye, ¿quieres jugar a cómo vamos a besar a nuestras novias cuando seamos más grandes? Y yo así de, ¿cómo? Y me dice, sí, porque yo ya jugaba con esto de la mano. No sé si tú alguna vez... Sí, para aprender a besar. Ajá, ajá. Y me dijo, sí, o sea, como de la mano, pero nosotros. Y yo, pues, va. Órale. Y no fue como en ese momento como una oportunidad como diciendo, sí, de alguna manera lo que estoy buscando. Pues, no sé. Yo me acuerdo que como que el corazón me empezó a latir fuerte y rápido. Y dije, bueno, va. Entonces, nos empezamos como a besar, pero ni siquiera de lengua, güey. O sea, no sabíamos ni besar. O sea, normalmente es de piquito, todos los primeros besos que tuvimos. Ajá. ¿Cómo cuáles años tendrías? Como doce ya. Ajá, ok. Como doce. Y entonces, pues, ahí nos empezamos a dar nuestros besos. Y pues, nos volvimos como amigos de... como para besarnos, ¿no? Ajá. Y como era... Pero ¿y sentiste? Y verdad, hombre, digo, yo me acuerdo la primera vez que di un beso. Sentí padre. La verdad, no tan cañón, porque todavía estaba muy chavito. ¿Tú cómo sentiste? Pues, sentí... chido. O sea, no fue tampoco así de... No. Sentí chido. O sea, de alguna manera reaccionamos exactamente igual. Sí. Primeros besos, tranquilos. Pero escaló. Escaló porque ya después de eso pasamos al punto en el que... Ya... esto... Nos fuimos de viaje con sus papás. Y entonces, nos quedamos en el... Justamente en Cancún. Yo no sé qué tiene Cancún, ¿verdad? Cancún, 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 Cancún Tanarro. ¿No? Entonces, este... Nos quedamos justamente juntos en el sofá cama de la sala. Y pues... Ahora sí que nos desnudamos. O sea, teníamos 12 años, güey. Pero fue algo natural. Y ya en el momento del roce de cuerpos... Ahí ya fue una cosa distinta. O sea, ya al sentir... Pues ahora sí que vulgarmente su... Su pene con mi pene. Fue una sensación distinta. Ya fue como... Digo, no es que un beso no sea sexual, pero ahí ya la sexualidad iba más avanzada. Sí. Y ahí fueron, bueno, me imagino que de las primeras experiencias. Ajá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!